Aurelio Muñoz Y ayer tarde te vendió Quien entregarte la yegua Y ayer tarde te vendió Ey José, piens un poco que ya te mandra Ey José, piens un poco que ya te mandra Yo jamás voy a rajar No te preocupes mi ma Yo jamás voy a rajar No te preocupes mi ma Ey José, hace poco tu mujer murió Ey José, hace poco tu mujer murió Y te ves alguna plata El tendero ya cobró Ey José, no podrás con ese animal Ey José, no podrás con ese animal Jamás podrás mantenernos Somos tus hijos y yo Jamás podrás mantenernos Somos tus hijos y yo Ey José, yo no sé cómo le vas a hacer Ey José, yo no sé cómo le vas a hacer Ey José, yo no sé cómo le vas a hacer No te preocupes mi ma No te preocupes mi ma Con el trato y ganar A todos voy a pagar Ey José, eres listo, ahora ya lo sé Ey José, eres listo, ahora ya lo sé Ven, vendiste a otro la yegua Y te sobró pa' pagar Ven, vendiste a otro la yegua Y te sobró pa' pagar Ey José, Dios lo quiera y que te vaya bien Ey José, Dios lo quiera y que te vaya bien Y hoy va adelante mi ma Me voy a esto a dedicar A comprepender las yegas En esto voy a ganar Ey José, ey José Ey José, ey José Ey José, ey José Ey José, ey José